Da gusto bailar a gente joven, a niños, que no se pierda nunca el amor por la tradición y que viva Chile. Y de blanco, con el rojo, que dice en la cara chiquillo, con los atribuidores, ¡Epa! Me gustaría ser marinero, Martín, pero de agua dulce. No me da pa' mato. No hay ni recuñete. Es que sufro de mareos. Siempre dejan en el puerto, caramba y un corazón destrozado. ¡Ay, Managua! Caramba y un corazón destrozado. ¡Ay, Managua! Y se van pa' de esa fuera. Caramba y nunca les ha importado. ¡Ay, Managua! Caramba siempre dejan en el puerto. ¡Ay, Managua! ¡Ay, Managua! ¡Ay, no lo llores, morena! ¡Que es tu destino! ¡Cualquier día la ofraga y adiós marino! ¡Ay, Managua! ¡Ay, Managua! ¡No lo llores, morena! ¡Que es tu destino! ¡Ay, Managua! Y a los marinos sí, tú lo sabías, que los marinos son amor de un día! ¡Y a los de marineros y pasajeros! ¡Gracias!